Oye mi brother, que bárbara esta esa canción, pero me estoy cansando de tocarla continuamente para ustedes y cuando volvamos voy a tomar tus live requests. Te lo digo, pero lo que te digo es mentira, muy pocos de ustedes entienden mis palabras. You are my brother, it's one big musical family, aquí, con Radio Espantoso. Okidoki mi gente, están pasando buen el tiempo, mirando el soccer y el fútbol o robándose carros o robándose gallos, o simplemente vacilándose la música. Hello by City. ¿Cómo te sientes? Yo personalmente me quiero asesinar. Mi esposa es tremenda gorda y nunca me hace el amor. Me estoy cingando la secretaria y nunca pago mis taxes. ¿Pero qué importa eso? Aquí tenemos la música que tú quieres oír en la emisora número uno de Vice City. Radio Espantoso. Y ahora rompemos para un commercial, pero no se me muevan porque regresamos con más música estupenda en el próximo momento que sea comercialmente posible. La otra noche yo y mis amigos nos estábamos tomando un Giggle Cream. Eso seguro tiene que ser el postre más cómico en el mundo entero. No sabía que tanta alegría pudiera salir de las tetas de una vaca, muchacho. Me tengo que calmar porque me estoy excitando otra vez. Radio Espantoso. La voz hispana de Vice City. ¿Qué? ¿Radio? Más radio para las muchachas y para los muchachos. ¡América! El mercado músico con queso. La mejor emisora del mundo para la gente con los mejores oídos del mundo. Tanta música que te hace la cabeza explotar. ¡Amo a los hombres! ¿Qué digo? ¡A la humanidad! ¡Radio Espantoso! ¡Música, música, música! ¡Oh, unfortunately, ya se acabó esa canción! Voy a tener que coger una breve pausa. Me tengo que calmar porque, brother, estoy un poquito excitado y creo que acabo de hacerme una tremenda suciería. ¡Pero eso no importa! ¡Esa es la belleza de la radio, mi gente! Regreso en unos pocos minutos, amigos. ¡Yes! Hello, I am Fernando. You can't support a family. ¡Radio Espantoso! Aquí en Vice City, la casa del jazz. Y también la casa mía, la casa de Pepe, tu mejor amigo. ¡Coño! Tengo que parar de tomar tanto café. ¡Mega, mega, mega! Jazz, jazz, jazz. Radio, música, gallinas y pollitos. ¿Quieren otra canción? Porque yo sí la necesito. Oye, pueblo, stay with me, people. Hola, hola, hola. Hello, hello. Usted está escuchando la radio que hace la ciudad bailar y sudar. ¡Sacude la ropa! Esta canción está preparada para las mujeres. Radio Espantoso. I'm a VIP. Radio Espantoso. I love it, men, I love it. Bailen en las calles y canten las canciones del amor. No dejen la carne fuera del refrigerator por mucho tiempo. Hace calor en las calles. Y así es con esta música. La, ma, 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 mega música para la gente que le gusta jamar todo el día y después echarse tremendo vómito. Uy, débete bastante líquido. Radio, más radio, ma, 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 más radio. Deja que el radio te diga lo que tienes que hacer. Soy Pepe. Aquí, en Radio Espantoso. ¡Chicharrones musicales! Vice City, prepárate porque tengo la música que te hace loco. Odio este trabajo y toda la gente. Soy un pobre oso entrenadio. Radio Espantoso. No se me vayan, please. No se me vayan. Don't go away. Do yourself a favor. Radio Espantoso. Cojones, está bueno. ¡Cacho! El otro día un comemir de italiano grasoso me trató de robar el carro cuando estaba manejando. ¿Qué es eso, gente? Seguro que ese tipo no sabía con quién él estaba jugando. ¡Ah! ¡Here we go, more music! ¡Carajo! Radio Espantoso, gente. Mucha música después de los commercials. Radio Espantoso. ¡Ah! I am Peter Espantoso.